¿Qué es la filosofía metapolítica? Hace mucho que me dicen Jonathan hace un video, profesor hago un video con respecto a la postmodernidad y el progresismo y a veces se toman como sinónimos, postmodernidad, progresismo, parecería que la postmodernidad es una era de la filosofía, parecería que todo pensamiento actual es postmoderno, se asocia postmoderno con la disolvencia de los valores, con gente que no tiene principio. Con gente relativista. Y bueno, a mí me gustaría aclarar hoy qué es realmente la postmodernidad y desmitificar aquellos mitos que circulan acerca de la postmodernidad y que no nos permiten realmente conocerla en profundidad, conocerla con justicia, digamos. Hacerle justicia a la postmodernidad, digamos. Y para eso hemos invitado a un filósofo que él es discípulo de Gianni Batimo, que es uno de los más grandes, si no es el más grande exponente del pensamiento postmoderno, y alguien que no reniega del título. Porque ustedes van a ver que la mayoría de los que son postmodernos no se reconocen a sí mismos como postmodernos, ¿no? Entonces es muy interesante conocer a gente que no reniega de ese título, que lo asume sabiendo bien qué es la postmodernidad y qué no es. Y este discípulo es el doctor Carlos Pairetti, al cual damos la bienvenida. Querido Carlos, ¿cómo te va? Hola, Jonathan, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Hola a vos y a todos los que se conectaron para ver esta conversación. Bueno, qué conversación tan interesante, porque no sé si estarás al tanto vos de los mitos de la postmodernidad, aquello que se suele decir que es la postmodernidad. Nos podés ayudar a hacer un conteo de cuáles son los mitos de la postmodernidad, aquello que se suele decir acerca de la postmodernidad y que no es cierto. Sí, bien. Algunas cosas habías adelantado en la introducción y creo que fundamentalmente la mayoría de los mitos se circunscriben a eso, ¿no? A lo que se le imputa a lo postmoderno como relativismo, lo postmoderno como lo lie, si se quiere, lo postmoderno como aquello que no tiene principio, lo que es puramente nihilista y puro de venir y fluir sin involucrarse realmente con los problemas de los vecinos, para decirlo de esta forma. De alguna manera con esto estoy parafraseando un debate que aparece en un libro en torno a la postmodernidad, que es una crítica muy lúcida, que no la voy a reproducir tal cual acá, por supuesto, porque es un poquito extensa, que le hace José María Mardones, un pensador español muy conocido, a Gianni Bátimo dentro del propio libro, ¿no? En ese librito Bátimo habla de la postmodernidad y José María Mardones le hace una crítica muy lúcida, muy interesante y muy atendible, por supuesto, justamente a los ejes, a los tópicos de lo postmoderno. Entre las críticas, y esto es lo que, por supuesto, muchos critican, ¿no? No solamente José María Mardones, y es lo que deja entrever la postura postmoderna, entre las críticas aparece esta idea de si existe todavía, si podemos defender todavía, diría José María Mardones, contra Bátimo acá, un universal, ¿no? Algo que nos abrace a todos y más allá del juego del lenguaje local que pueda establecerse en diferentes culturas, si existe un universal que atraviese, de una manera, vale la redundancia, transversal, las inquietudes, ¿no? Como, por ejemplo, el valor de la vida, si efectivamente podemos decir que la vida vale acá, en la China, en Hungría, a donde nosotros quisiéramos pensarlo, si realmente existe ese universal o todo se resuelve en los juegos del lenguaje local. Esto también, de alguna manera u otra, está arrastrando una crítica indirecta a Lyotard, ¿verdad? Con el tema de los juegos del lenguaje, la inconmensurabilidad de los juegos del lenguaje, todo una palabra bastante difícil, simplemente una palabra que quiere decir que hay infinidad de juegos del lenguaje y que nosotros, si nos decimos postmodernos, deberíamos respetar esa pluralidad y esa infinidad de juegos, ¿no? Entonces, ahí José María Mardones, como otros tantos críticos tan lúcidos, ¿no?, de los postmodernos, reclaman, bueno, alguna nota de lo universal, que a todos nos defienda, que si nos ocurre algo, incluso dentro del ámbito de lo local, podamos recurrir a algo externo que oficie, que opere de apoyo, ¿no?, que haga justicia a lo mejor a las injusticias que pueden producirse dentro de un ámbito donde nosotros decimos, este es el ámbito verdadero, porque esta es nuestra vida, este es nuestro suelo, nuestro piso, ¿verdad? Entonces, la primera cuestión que hay que discutir, que esto es una discusión abierta, por supuesto, sigue vigente, esta discusión no está agotada, no debería, en realidad, agotarse, porque las dos cosas deberían ir de la mano, ¿no? Esta idea moderna de un universal, de un universal de hombre, de un universal bueno o malo, y también la idea postmoderna de poder defender a las pequeñas racionalidades locales frente a la racionalidad totalizadora, al lobocentrismo que de tanto precio nos ha hecho pagar, ¿no?, durante muchos siglos. O sea, entiendo yo que lo ideal sería poder encontrar un equilibrio entre esos dos términos y no jugársela por ninguno de los dos en definitiva. Particularmente, yo tampoco sé si me autodefiniría como postmoderno, pero la verdad que me interesa mucho este planteo de la defensa de las pequeñas racionalidades locales, ¿no?, con minúscula, frente a la racionalidad totalizadora hoy en día, por supuesto, del mercado, tan bien analizada por Vian Chulhan, por ejemplo, ¿no?, autor que uno puede leer con mucho provecho y nos puede enriquecer mucho en su análisis como más profundo del capitalismo y de estas racionalidades modernas, pero que están reeditadas de alguna manera con esta pretensión de totalización. No sé si me expliqué en esta introducción mínima que hago, ¿no? Sí, Carlos, y comparto el diagnóstico y comparto la terapia, porque ciertamente si nosotros queremos hacer un diagnóstico más o menos concienzudo de la modernidad, vamos a descubrir que la modernidad surge totalizando a la razón, ¿no?, totalizando a la razón como hipoqueimen, como subyectum, como sustrato de la realidad, y una razón que pretende lo claro y distinto. Claro, lo claro y distinto es una racionalidad formal, es una racionalidad abstracta que prescinde de las particularidades y que en pos de la universalidad, de las ideas claras y distintas, de la univosidad, de la lógica proposicional, de tratar de desambigüizar al pensamiento y a la semántica, claro, busca la unidad, busca la unidad absoluta del género humano, no nos olvidemos por ahí la disputa entre Kant y Herder con respecto a las culturas particulares versus el hombre universal y abstracto de Kant, y claro, en realidad la postmodernidad renuncia a la particularidad en pos de la universalidad, renuncia a la diferencia en pos de la unidad, esa unidad abstracta formal que genera a la burguesía un sistema mundo, porque en definitiva la filosofía nunca se da al margen de inquietudes y coyunturas sociopolíticas muy precisas y muy circunscriptas a intereses locales. En este caso la burguesía necesitaba fundar un proyecto globalizante porque la burguesía se estaba globalizando, porque la burguesía ha construido un sistema de economía mundo donde Europa se convierte en la centralidad, ¿no es cierto? Desde ahí se asocia la cultura europea con la civilización y la razón. Frente a esta razón que se absolutiza, frente a esta cultura europea que se totaliza, bueno, yo siempre digo, siguiendo a Enrique Dussel, que la totalidad siempre genera la exterioridad, porque no se puede totalizar sin que alguien quede afuera. Entonces, ese anhelo de la filosofía que nace ya con los presocráticos de encontrar la diversidad dentro de la unidad o descubrir la unidad dentro de la diversidad es un desafío que se traslada a la historia de la filosofía y la posmodernidad en un principio, sobre todo con Derrida, trata de establecer un poco la hegemonía de la diferencia. La hegemonía de la diferencia frente a la unidad, frente a la totalidad. Recordemos que Adorno va a decir la totalidad es la no verdad, ¿no? Bueno, de alguna manera son anti-hegelianos, ¿no? Pero me parece que esa crítica que hace Lyotard a los grandes relatos en el fondo nos viene a decir a nosotros que esos grandes relatos, cuando se totalizan, nos impiden a nosotros, primero, contemplar que en los juegos del lenguaje hay otras maneras de hablar de la realidad y esto no necesariamente, Carlos, es relativismo. Porque, por ejemplo, ya Aristóteles dice el ser se dice de muchas maneras. Es decir, y nadie puede juzgar que Aristóteles sea un relativista de ninguna manera, ¿no? Es decir, yo considero que la razón totalizadora moderna vendría a decir que el ser se dice de una sola manera, ¿no? Y yo creo que frente a esa totalización viene el pensamiento analógico aristotélico a decir, bueno, a ver, es posible encontrar una unidad dentro de la diversidad, pero ¿quién la pone a la universidad? ¿Quién imparte cuesta benedicción? ¿Quién imparte el veredicto? ¿De dónde está? ¿De dónde se corta el queso de la unidad, digamos? Y yo creo que ese es un poco el desafío de empezar a respetar las distintas culturas, la filosofía intercultural de Raúl Forné Betancur es interesante, y sobre todo respetar los pequeños relatos, que son relatos que fueron asfixiados por esos grandes relatos que parecen tener la última palabra. Exacto. Bien, está buena la pregunta esa que vos estás haciendo, ¿quién imparte de alguna manera el veredicto? ¿O quién distribuye o quién habilita la voz para el diálogo? Porque hay un libro muy interesante de Cisec, con Jameson, creo que es, se llama Estudios Culturales, y ahí Cisec dice una cosa que es muy interesante, que de alguna manera u otra la caída del eurocentrismo habría que cuidarse de esa categoría, lo estoy parafraseando, ¿no? Porque puede de alguna manera u otra encubrir una especie de eurocentrismo negado, hablando casi con términos psicoanalíticos, ¿no? O sea, si yo soy de Europa y doy la voz para que todos hablen, es decir, bueno, ahora yo como autor europeo, bueno, llámese Bátimo y otros, bueno, somos nosotros ahora pluralistas, estamos dando voz para que todos participen de esta polifonía de voces, como dice Forné Bentancur en uno de los estudios sobre Latinoamérica. La cuestión de la que hay que cuidarse siempre es que no sea cosa que, a la larga y finalmente, Europa siga tutelando este diálogo global, si se quiere, y en la base todavía haya una especie de eurocentrismo negado. Yo me acuerdo que esta pregunta se la hice a Bátimo cuando lo entrevisté en Córdoba en el año 2008, en la universidad, y bueno, él me respondió efectivamente que tenía razón y que eso es para pensarlo. Una pregunta que yo tomé, por supuesto, de CISEC, ¿no? O sea, que la boga de este multiculturalismo, que ya tiene una escuela en Norteamérica, ya hace mucho tiempo que esto se viene trabajando, y muchos estudios, de hecho, en Latinoamérica, bueno, Forné Bentancur, por ejemplo, junto a Arturo Roig y tantos otros exponentes, y Enrique Dulce, el Ni hablar, que es una bestia la cantidad de cosas que ha escrito, y la potencia de reflexión que tiene es abrumadora. siempre tiene que cuidarse de este eurocentrismo negado, a mi juicio, ¿no? De que no nos asalte por la espalda, algo que aparentemente nos está habilitando para poder abrir un diálogo, y sin embargo nos está tutelando, como este gran hermano, ¿no? De Orwell, que por atrás está controlando, de alguna manera, esta cuestión polifónica que se va desarrollando. Creo que eso hay que tenerlo siempre, porque se van como, las categorías eurocéntricas pueden ir como filtrándose, ¿no? Y en este sentido, todo el estudio de filosofía latinoamericana nos ha ayudado muchísimo, por supuesto, ¿no? A pensar desde el propio suelo, desde el propio horizonte, a pensar nuestros problemas, y a pensar con nuestras categorías. Es un tema muy, muy rico y muy lindo, inagotable, por cierto, ¿no? Es inagotable. Recuerdo, por ejemplo, un congreso que realizara en Francia, Philippe Forgué, al cual invita a Derrida y a Gadamer, que son las dos grandes escuelas, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, la hermenéutica y la deconstrucción, y Derrida se niega a debatir con Gadamer porque considera que Gadamer trata de disolver todo en el diálogo, es decir, y como que la hermenéutica vendría a ser la casa común a través de la cual se relacionan todas las filosofías. Y Derrida dice, bueno, no todas las filosofías tienen que dialogar, es decir, ojo con la hegemonía del diálogo, con esta idea de que el diálogo se convierte en un absoluto, ¿no? A veces, qué sé yo, hay culturas que pueden guardar silencio, ¿no? Y respetar esa diversidad de voces que implica también la posibilidad del no diálogo o del no consenso, ¿no? Porque la segunda escuela de Frankfurt, por ejemplo, va a establecer el consenso como un absoluto. Hay que consensuar, ¿no? Y se podría preguntar también, ¿y por qué no más bien el disenso, digamos, ¿no? Porque siempre tiene que estar ahí el consenso y ese mentis de Derrida, de negarse a dialogar, como una manera de decir, no me disuelvo en la hermenéutica, nosotros no somos una hermenéutica más. Me parece que es interesante, de alguna manera, decir, ojo con la totalización, ¿no? Porque incluso la posmodernidad tuvo la posibilidad o la tentación de totalizarse y de construirse en un gran relato, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Esa es la tendencia de la que debe cuidarse, ¿no? Pero por otra parte también siempre hay que entender, para prevenir eso, esa recaída metafísica, que todo, de alguna manera, es un relato y es una interpretación, ¿verdad? Creo que de ese modo es como nos cuidamos también de esto, que la posmodernidad no se erija, no llegue a la palestra de la discusión como un elemento ya de metarrelato constituido que puede adquirir hegemonía rápidamente también. Pero la noción de diálogo, por ejemplo, es muy interesante esa categoría, porque sí, estaría bueno muchas veces mantener el conflicto en detrimento del diálogo, digamos. O sea, el conflicto muchas veces puede ser mucho más saludable, puede mantener más la democracia activa, porque donde hay diálogo, esto creo que alguna vez lo habíamos hablado, no me acuerdo de algún programa, donde hay diálogo siempre hay esta presunción subterránea de que hay un choque entre dos logos y alguien quiere terminar imponiéndolo, ¿no? Y llevándonos a su terreno y terminar imponiendo una verdad. Esto, por ejemplo, Bátimo lo analiza, analizando los diálogos de Platón. Cuando Sócrates calla, bueno, ¿qué está pasando? Porque calla, pero al final después termina imponiéndote de alguna manera u otra una idea que él había dicho que no conocía o declaraba no saberla y de repente te termina llevando con todos estos silencios de alguna manera que vos te doblegues a su argumento, ¿no? Ese dinamismo del diálogo platónico es criticado, por ejemplo, fuertemente por Bátimo. Ahí hay una cuestión. Por eso, después Bátimo siguiendo a Gadamer, utiliza mucho una expresión que es justamente la conversación. Que no es una palabra que filosóficamente pareciera gozar de mucha reputación porque parece como una palabra poco filosófica, pero sin embargo la conversación es esa situación en la que de repente nos encontramos hablando de algo que corresponde a un interés en común que tenemos en el mundo, ¿no? Y sin ánimos de avasallar al otro con argumentos, vamos tratando de resolver incluso en la diferencia, siempre manteniendo la diferencia activa y manteniendo la viva. Por eso coincido con esa postura de mantener las diferencias con cierto control. No sé cómo sería eso, por supuesto que siempre son cosas para pensarlas, pero es preferible eso antes de que alguien tome la voz cantante. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se le critica a la modernidad es este desarrollo de la Ad Clarum que aparece en Hegel, muy claro esto, donde se espera un desarrollo, un despliegue del espíritu absoluto, la categoría que cada uno quisiéramos ponerle, pero al final de cuentas el fin del desarrollo ya está al principio, ¿no? Entonces, esa es una categoría muy moderna de la que habría que cuidarse que incluso ahí puede caer también un postmoderno de empezar a conversar con vos sobre algo pero ya tiene de alguna manera visto a dónde te quiere llevar y eso contradice de alguna manera la esencia de los postmodernos si se quiere. Me haces acordar a un debate que tuvo Brenifier, un socrático con, ya me voy a acordar el nombre de un filósofo de la educación porque este filósofo de la educación le dice usted es socrático pero en vez de estar abierto a la mayéutica lo que hace es ya tener previsto hacia dónde me quiere llevar ¿no? Y el diálogo simplemente es un instrumento para un fin que ya está dado al estilo de escuela de Frankfurt digamos ¿no? Es decir los fines son incuestionables ustedes vean cuáles son los medios por los que van a llevar a cabo los fines que nosotros los imprimimos como proyecto cultural digamos ¿no? Porque a ver yo te podría decir como para que vos puedas responder a cómo se puede fundamentar los derechos humanos que son universales con un pensamiento postmoderno digamos con qué criterio de unidad de raza con qué criterio de unidad de género se podría establecer dentro de la postmodernidad la categoría de los derechos humanos ¿no? Claro quizá ahí en ese caso Jonathan que la postmodernidad sea el criterio en todo caso es un criterio pero yo diría que es un criterio formal que debería manejar de alguna manera u otra como una sospecha enseñarnos a sospechar ¿no? quizá parece poco pero es mucho en términos filosóficos lo que estamos diciendo está buena tu pregunta no sé si podría resolverla yo pero me parece que la noción de postmoderno en este caso a la hora de postular los derechos universales debe conllevar siempre esta idea de sospecha ¿no? de reparo de reservas y no tomar la realidad por obvia ¿no? hay una frase de Bátimo que está muy buena que dice la realidad es una a ver si me me acuerdo de esta frase que es justamente un poco lo que intentamos acá debatir en este momento ¿no? es una hipótesis todavía no refutada la realidad es una hipótesis todavía no refutada o sea que si nosotros queremos acá es otro problema filosófico muy relevante poder establecer cuáles son las bases por ejemplo para el desarrollo de los fundamentos del derecho universal la discusión de fondo que tiene que aparecer ahí es ¿qué entendemos por realidad? ¿qué entendemos por realidad? porque de acuerdo a lo que entendamos por realidad y a los acuerdos que lleguemos siempre inestables y en disenso como estamos acá defendiendo bueno puede ser que gire eso hacia un lugar que tenga los visos de un elemento más democrático o que pueda desplazarse subreticiamente hacia un totalitarismo encubierto ¿no? porque muchas veces cuando hablamos de los derechos del niño bueno y sí qué sé yo ¿de qué niño hablamos? yo como profesor de ética de cuarto año en el instituto donde doy clases hay una parte un apéndice de todo lo que es el desarrollo de la materia que es el tema de los derechos ¿no? y uno siempre se termina haciendo esta pregunta ¿los derechos de qué niño? porque las cosas que se proponen ahí defender para estos niños yo no lo veo que pase por lo menos acá en mi ciudad en la zona más pobre ¿eh? entonces ¿de qué realidad hablamos cuando hablamos de realidad? que sería una de las de las discusiones que habría que poder establecer antes de pensar en estos fundamentos universales por ejemplo es que yo creo que ahí está uno de los temas centrales de la filosofía es que nosotros no podemos desconocer el giro lingüístico ¿por qué? porque es cierto que es muy probable que exista la realidad independientemente de nuestro conocimiento es probable es casi muy seguro que las cosas existan a pesar de que nosotros las conozcamos o no el problema es que nuestro conocimiento está mediatizado por el lenguaje nosotros no podemos conocer la realidad sin el lenguaje no podemos pensar sin el lenguaje tradicionalmente y lo digo como profesor de filosofía de lenguaje en la universidad desde Crátilo hasta hasta Austin se creía que el lenguaje era un epifenómeno de una necesidad pragmática de comunicar los conceptos que había concebido la mente a través de la captación de la abstracción del entendimiento agente de la cogitativa de la intentio materiata de la de la de la intención ¿no? y y considero yo que esa esa visión derivada del lenguaje como que el lenguaje simplemente sirve para comunicar aquello que autónomamente ha conseguido el intelecto me parece que que sufrió un golpe con el giro lingüístico irreparable nadie puede pensar sin el lenguaje es decir cuando Derrida dice no hay nada fuera del texto está diciendo que cada vez que vos querés pensar pensás con el lenguaje y el lenguaje se convierte en texto porque es una gramática que tiene una lógica de funcionamiento y cuando dice nada hay fuera del texto bueno esa nada que hay fuera del texto esa esa falta ese vacío esa ese hiato que hay siempre latiendo en el seno de todo discurso que lo va vaciando de contenido porque lo va destotalizando todo el tiempo me parece que es central en la filosofía contemporánea y que de alguna manera le va privando a la filosofía contemporánea de auto clausurarse a sí misma o de auto este totalizarse digamos así sí entonces por eso es que el pensamiento postmoderno es un pensamiento que pivotea entre el relativismo y el dogmatismo no es dogmatismo porque no cierra una verdad unívoca que se totaliza y tampoco es relativista porque de alguna manera trata de encontrar un lugar de convivencia universal de tolerancia universal de respeto universal digamos Nietzsche tiene una metáfora dice vamos a suponer que cada existencia es una habitación nosotros vivimos en una casa bueno la casa es una unidad que está compuesta de miles de diversidades y yo no puedo pretender que el otro viva en mi habitación para suponer que el otro tiene una habitación ordenada porque la habitación del otro está desordenada porque no no tiene el orden que tiene mi habitación en ese sentido Nietzsche plantea que la unidad se da en los pasillos vivir en los pasillos es como decir bueno vamos a tratar de encontrar un poco ese lugar común yo encuentro en la posmodernidad que hay un intento de establecer un criterio en común pero ese criterio en común respeta las diversidades respeta las culturas respeta los discursos respeta las voces respeta las religiones entonces me parece que por ahí está esto que es el espíritu de la filosofía ni más ni menos o sea este es el espíritu de la filosofía que es hija de poros es hija del dios de la abundancia de la abundancia de preguntas de la abundancia de conceptos que tienden a totalizarse pero también es hija de penía penía que es la que es la la de la escasez de la pobreza de la escasez de la pobreza y de la escasez es decir ojo que aún con todo esto que generaste te falta ojo que aún detrás de todo este lenguaje que se está totalizando como una especie de babel que se construye hay una nada ahí afuera que van adiando en el sentido de Nielichkeit de Heidegger que van adiando este proyecto que lo va destotalizando y va planteando la prudencia con la cual el discurso genera una exterioridad que siempre queda afuera eso lo desarrolla muy bien Agamben yo creo que este es muy bien la posmodernidad en este sentido es filosofía pura es el espíritu puro de la historia de filosofía que lo escuché decir a Gustavo bueno no puede ser ni dogmática unívoca ni tampoco relativista y equívoca entonces pibotear en ese en ese en ese espectro de análisis me resulta muy interesante últimamente estoy explorando este tipo de esquemas y me resulta muy interesante y tenía que hablar con vos porque sos vos el que el que me ha planteado siempre este tipo de de problemas además también Jonathan lo que está bueno pensar me parece a mí cuando uno piensa la pluralidad de la posmodernidad no es una pluralidad inayecto inacto o sea una pluralidad puesta acá y ahora sino que la pluralidad que la posmodernidad quiere pensar también es furbindum es una reapropiación distorsionada de lo que fue otros modos otras maneras de ser humano otras maneras de ser no sé de habitar la tierra otras maneras de cultura porque la tendencia general es que uno tiende a pensar lo posmoderno como lo plural y como que lo plural simplemente son las voces que nos rodean en la actualidad pero muchas veces esas voces en realidad no se agotan y no se circunscriben ni se limitan en lo actual sino es también un diálogo hacia atrás nosotros estamos en un perpetuo y permanente diálogo con la historia y con el pasado y todo depende también de qué manera dialogamos con ello para que ese pasado como diría Nietzsche en consideraciones intempestivas no nos viva o no viva a través nuestro y nos permita verdaderas acciones porque ese es el otro problema también porque precisamente por ahí podemos ser posmodernos pero viviendo de un pasado que vive a través nuestro entonces somos modernos inconfesados digamos modernos que no han hecho consciente la modernidad que habita en ellos y que se dicen posmodernos por afuera digamos como que la modernidad echada por la puerta como dice uno de los relatos de las expresiones es entra por la ventana entonces el hacer cuentas también con el pasado en ese sentido por ejemplo en consideraciones intempestivas de Nietzsche aparece mucho para cortar hay mucha tela para cortar es una manera también de ser posmoderno a mi criterio porque es como que podemos discriminar de manera imprecisa por supuesto qué es lo que va de lo que no va a través de una conversación ininterrumpida con lo que fue con lo que ya está con aquellas verdades como diría Nietzsche monumentales epigonales y demás a mí ese es un concepto también que me gusta utilizarlo para pensar la posmodernidad para que ella no sea solamente agotada en la más pura actualidad sino que ella pueda ser pensada en una dinámica de relación con el pasado y de autonomía del presente una relativa autonomía del presente con respecto al pasado vos alguna vez me habías enseñado algo así como la heterogeneidad de la herencia yo te estoy usando un concepto claro en términos de ética de principios de cosas muy bellas que tenemos que entrar en diálogo con ellas y a la vez reenviarla a esas cosas para una interpretación es lo que Gadamer le llama mensaje es decir todo aquello del pasado todas aquellas enseñanzas tan consistentes tan sólidas tan metafísicas en las manos de un postmoderno hermeneuta de alguna manera devienen si ustedes quieren mensajes que le retransmitimos a los otros que nos interpelaron a nosotros primero hicimos cuentas con ellos y a la vez nos reenviamos para una nueva interpelación o sea que la idea de interpelación es lo que me parece a mi cuenta siempre acá que seamos interpelados e interpelemos que nada se cancele de una manera monolítica en una verdad definitiva y para decirlo con Socir también donde los significantes queden de algún modo cancelados hablando del lenguaje como vos bien antes explicabas o sea que que no haya un lenguaje que cancele por eso las aperturas de las lenguas el lenguaje de alguna manera también para decirlo con una expresión de Rudiger Safranchi un gran ensayista alemán también tiene como una especie de dolor quimérico hoy en día es decir como que barrunta sospecha de que hay algo que todavía no hemos descubierto y acá tiene que ver un poco con el ser como evento de Heidegger y como que quiere atraparlo y al no poder atraparlo desemboca de alguna manera en una especie de dolor quimérico y lo suple a ese dolor quimérico o lo mitiga y suple la falta de presencia de ese ser a través de un enriquecimiento exponencial de sí mismo me parece que en este orden de cosas la posmodernidad puede ayudarnos a pensar de esa forma o sea un lenguaje que se vuelva cada vez más plural y que haya cada vez más voces incluso como también comparto lo que dijiste vos que haya cada vez más silencio incluso acá viene la frase de Beethoven antes de hablar si vas a romper el silencio que sea para mejorarlo en qué consiste la mejora no sé pero básicamente pero estos son los temas me parece a mí para poder ir pensando una y otra vez sí yo creo que estamos en situación actual donde hay una especie de hiperinflación del lenguaje todos hablamos todos decimos todos interpretamos y bueno cuando aumenta la oferta muchas veces baja el precio y está medio devaluado también el lenguaje es decir no le creemos a nadie casi ya no le creemos a nadie es muy difícil decir no yo a esta persona le creo ciegamente yo todo lo que dice esta persona para mí es verdad es muy difícil hay una crisis de la palabra en ese sentido rescato por ahí el voto de silencio del que habla Pitágoras que es importante para hacer filosofía antes de hablar hay que saber callar y Heidegger dice solamente calla aquel que tiene algo para decir por ahí ese mandato de que tengo que hablar que es un mandato hablar como que tenés que pronunciarte Sartre en las que en la literatura dice no hablar es hablar callarse es gritar bueno el silencio tiene también sus palabras el silencio tiene también su sentido y la posmodernidad es una especie de silencio frente a los grandes relatos es un silencio que viene a decir ojo ojo que hay vacíos ojo que hay espacios que no necesariamente tienen que ser llenados el logos no tiene por qué penetrar toda la vida humana porque ya lo dice Nietzsche la vida humana también está compuesta de cosas que están fuera de ese logos de pulsiones que no están del todo habitadas por esa plenitud de logos que se enseñorea de la historia como plantea Nietzsche en la segunda consideración intempestiva en ese sentido yo considero que la posmodernidad es un proyecto inconcluso es decir la posmodernidad nunca pudo instalar esa tregua de la razón totalitaria moderna porque la razón totalitaria moderna pasó de un proyecto a otro proyecto pasó del proyecto capitalista imperialista de estados al proyecto globalista ese proyecto globalista que instala un pensamiento único a través de los organismos internacionales y que ha devenido en el nuevo progresismo actual este nuevo progresismo actual es dogmático es totalitario es unívoque y absolutista y no tiene nada que ver con la posmodernidad esto es lo que yo quiero dejar en claro digamos no pueden decir este es un posmoderno a un progresista o decirle a un progresista sos posmoderno porque son proyectos totalmente contrarios es más el espíritu de la modernidad es el progresismo porque todos los filósofos modernos han planteado la clave del progreso dentro de una razón totalitaria a ver piensen en Conte que es Conte el progreso lo genera la ciencia que es Marx el progreso lo genera la lucha de clases que es el capitalismo el progreso lo genera el libre mercado que es la ilustración el progreso lo genera la razón la diosa razón la posmodernidad está abiertamente en contra de ese proyecto progresista moderno digamos entonces a mí me molesta mucho que se utilice posmodernidad y progresismo como sinónimo claro claro bien y otra de las cosas que a ese respecto también está bueno poder reflexionar a veces nunca lo tocamos o lo pasamos por arriba y lo soslayamos que en definitiva esto es inherente a todos los debates que fuimos haciendo alguna vez y está en la base de toda discusión la noción de la crisis del sujeto la noción de la crisis de la subjetividad este es un tema que está de alguna manera insinuado está silenciado en este momento pero ese es un tema para discutir la vez pasada daba yo una pequeña charla un grupo de gente sobre el origen de la conciencia en Nietzsche la crítica de Nietzsche al origen de la conciencia y acá entran un poco todos estos problemas que de alguna manera u otra estamos abordando el problema del lenguaje que el lenguaje en definitiva sea cual fuere el del progresismo el de la posmodernidad la modernidad o el que quiera como sea no está diseñado para el autoconocimiento este es un gran tema porque hoy en día hay muchas personas y a veces yo me río un poco pero no quiero ser irrespetuoso que creen que nosotros de alguna manera u otra podemos llegar a conocernos a nosotros mismos y ese sería un tema también muy interesante para discutirlo y debatir pensar que podemos llegar a una especie de sujeto absoluto si se quiere no digo el yo trascendental kantiano o una o a un centro que esté en cada uno de nosotros que podemos sacar desmontar desanclar todas las cosas y encontrarlo y decir este es Jonathan este es Carlos poder entender eso es muy importante porque en ese orden de cosas aparece la relación entre ser y lenguaje entre ser y conciencia y todos estos problemas que se derivan de ahí porque que quiero decir con todo esto que todas aquellas cosas que se van como internalizando en el sujeto son esas cosas que de alguna manera u otra después nos problematizan y de alguna manera u otra también nuestra vida la van como descomponiendo porque no es lo mismo que yo internalice en mi conciencia ciertas categorías a que internalice otras y depende cada una de ellas los niveles de violencia que tienen la carga agresiva que tienen la tensión que arrastran la dimensión política a la que remiten que estos tipos de sujetos van a devenir de una forma u otra hay una especie de terapéutica hay una terapéutica que trabajar ahí que eso tenemos que aprender a pensar lo que hacemos filosofía tenemos que poder pensarlo que bueno maravilloso es una de las mejores cosas que he escuchado en estos últimos tiempos lo que dijiste porque yo venía pensando justamente en esto con Foucault la idea de que el lenguaje deviene discurso y el discurso deviene dispositivo y el dispositivo justamente te dispone es decir a ver si yo te meto el dispositivo marxista y vas a empezar a ver víctimas y victimarios en todos lados pero si yo te dispongo el discurso liberal el discurso liberal te va a empezar a hacer odiar a los políticos te va a empezar a hacer odiar a los que no tienen trabajo es decir es como que los discursos te disponen porque tienen un patos o sea en todo discurso lo dice Aristóteles en la retórica todo logos tiene un etos y un patos o sea hay una pasión hay una emotividad en la que va cargado el discurso que a priori ya resuelve el amigo y el enemigo digamos y es muy interesante ver como estos discursos que genera el progresismo en la izquierda y en la derecha deviene dogmatismo porque el enemigo ya está dado a priori es decir si vos sos católico dogmático ya tenés a Lutero como el enemigo si sos luterano ya tenés al papa como enemigo si sos qué sé yo si sos liberal si sos marxista si sos socialdemócrata es muy peligroso cuando en vez de nosotros hablarlo al lenguaje nosotros nos dejamos hablar por el lenguaje y en vez de vivirla la historia somos vividos por ella entonces en la medida en que nosotros dejamos de ser sujetos y pasamos a ser meros engranajes de un dispositivo como desarrollan por ejemplo Deleuze y Guattari en esquizofrenia y capitalismo me parece muy interesante ver como como nosotros nos vamos convirtiendo en engranajes del lenguaje que nos dispone el enemigo que nos dispone los placeres que nos dispone la belleza que nos dispone la verdad y que nos dispone el bien por eso acá Guillermo Ramadán un amigo te pregunta dice en este tipo de pensamiento postmoderno ¿cómo se puede hablar de bien y de naturaleza? Sí, es una muy buena pregunta por supuesto que los postmodernos en general al menos mi maestro Chianibatimo ha suplido la palabra naturaleza la palabra de argumento biologicista naturalista por una palabra que en todo caso es de Hannah Arendt que es condición humana se habla más vale de condición humana porque toda vez que nosotros hablamos de naturaleza este es el argumento de Bátimo de alguna manera ya damos por supuesto de que hay una remisión a un Dios creador a todo un sistema dogmático que sostiene sólidamente esa idea que cree haber descubierto que la defiende y a partir de ahí imparte bueno cuestiones en términos de ética de moral nos terminan diciendo de qué manera tenemos que ser en cambio la noción de condición postmoderna es como mucho más amplia mucho más incluso democrática no sé si respondí a la pregunta ni hablar por supuesto que la idea de bien no digo que devenga un consenso pero también la idea de bien en el término platónico también por supuesto que ha sido fuertemente criticada primero por el nihilismo ni hablar y bueno por estos pensadores postmodernos es decir no existe más el bien la justicia la naturaleza el hombre lo que existe son posibilidades digamos entre todos poder ir consensuando de una manera muy inestable y problemática siempre que queremos entender en cada caso y en todos los ambientes de alguna manera u otra que entendemos por bien por mal porque no puede haber una distinción cristalizada por ejemplo de lo que es bueno o malo en ese orden uno puede estar en desacuerdo con Nietzsche si se quiere pero en genealogía de la moral Nietzsche muestra como la idea de bien fue degenerando a lo largo de los siglos toda vez que fue pasando por manos de ciertos personajes de ciertos grupos que nunca él termina de decir quiénes son esas élites de las que él habla incluso por ahí habla de la bestia rubia habla de de las aves de rapiña utiliza un montón de símbolos que de alguna manera han tergiversado el sentido de lo bueno y lo han han tenido el poder y la potestad de nombrar que bien es esto y mal es aquello y al hacer eso han establecido de alguna manera un orden al que todos los otros que viven la moral de esclavo tenemos que someternos así es entonces esta crítica de la escuela de la sospecha nichiana es muy saludable por supuesto que hay que matizarla porque en todo caso en todo lo que yo dije Nietzsche estaría de acuerdo justamente de que uno sea eso aquel que impone y que los otros se sometan digamos entonces Bátimo lo modera también en sus interpretaciones para que esto no tenga esa carga violenta de la imposición pero lo que quiero decir a este respecto es que en la posmodernidad la idea de naturaleza por supuesto está puesta entre paréntesis por muchas razones en el orden por ejemplo de lo religioso hay toda una argumentación en el orden también de la vida civil regular y ordinaria y común que vivimos todos también y la noción de bien por supuesto que también está discutida porque ya no existe para los postmodernos este platonismo digamos del cual vivió Occidente durante durante siglos que cree haber descubierto de una vez y para siempre una esencia claro es muy buena esa Guille revisa tu Facebook te mandé el link por si acaso te querés sumar un rato ciertamente el tema del lenguaje en Platón es importante porque el lenguaje es una evocación de una idea que es autosuficiente y la autosuficiencia de las de las ideas es algo que fue cuestionado absolutamente por el giro lingüístico es decir el giro lingüístico vino a tirar por tierra muchas presunciones de la filosofía que viene a resultar por ejemplo de la autosuficiencia del concepto ¿no? claro y si se coca a decir ojo el concepto juega en el plexo de la relación entre las palabras y las cosas es decir las palabras tienen una regla del juego y esas palabras nos permiten a nosotros pensar entonces es muy difícil establecer un dogma a través del cual mi regla del juego es superior a tu regla del juego o mi lógica lingüística o mi gramática es superior a tu gramática me parece que eso es algo muy importante que lo podemos trasladar también a la teología por ejemplo la teología cristiana tiene dogmas cualquiera que está mirando te puede decir pero Carlos ¿cómo puedo ser yo postmoderno en la religión? si supuestamente la iglesia es la depositaria de la verdad esa verdad fue revelada por Cristo en un dogma que es fijo y Dios no cambia y el dogma tampoco y ese dogma es absoluto y cualquiera que esté en contra de ese dogma es un hereje y debe ser condenado e irse al infierno porque está en contra del dogma de la iglesia que es la columna y el balbarte de la verdad entonces ¿cómo ser postmoderno en la religión sin disolverla la religión? sí yo creo que el descubrimiento por ejemplo cuento una anécdota sencilla yo estuve cuatro años en el seminario estudiando de sacerdote cuando yo salgo del seminario empiezo una licenciatura en sociología y un amigo mío me muestra un libro que debatimos que se llama después de la cristiandad por un cristianismo no religioso y ahí es cuando empiezo a ahondar en este pensamiento y descubro toda una fuerza que estaba tapada incluso que yo en el seminario no la pude descubrir que es justamente el cristocentrismo o sea como que de alguna manera o otra lo que puedo decir por más que a muchos les choque esto es que en el seminario yo estaba de espalda a la relación con Cristo lo que Soren Kierkegaard de manera brillante denomina la cristiandad todo ese paquete dogmático estructurado de conceptos de cómo es Dios los ángeles que es espectacular por supuesto leerlo cualquiera que lee la Suma Teológica de Tomás de Aquino la Suma Contra Gentiles del Doctor Angélico de una cosa bellísima San Agustín y todo lo que quiera es brillante en términos conceptuales pero sin embargo y esto lo explica Foucault la modernidad fíjate que interesante hago usted este paréntesis la modernidad dice Foucault en la hermenéutica del sujeto el primer moderno en realidad fíjate que interesante esto el primer moderno fue Tomás de Aquino porque Tomás de Aquino pone la cuña dice Foucault pone una cuña toda vez que aquello ya no aparece como algo difuso sino que tiene que aparecer como claro y distinto en las obras teológicas de Tomás de Aquino en todo lo que es el tratado de la suma teológica de Tomás de Aquino ahí empieza dice Foucault a meterse la cuña de lo moderno donde todo aquello que yo no entiendo tiene que recaer dentro del paquete de lo claro y distinto y después va a seguir de car inmediatamente o sea que Tomás de Aquino le da la cuña de alguna manera a de car para que produzca el giro de lo medieval digamos este teocentrismo hacia el antropocentrismo porque si lo pensamos en rigor que esto tiene que ver directamente con la pregunta que hacías vos nosotros ahí es donde tenemos que empezar a discutir y decir bueno a ver este Dios que yo con el que me vinculo si soy un cristiano que es un ente de razón o que cuerno es o es un ser vivo en el que yo creo pero que no necesito para tener un vínculo con él todo este paquete dogmático que está operando como un elemento intermedio para poder conocerlo mejor y donde la verdad antes como explica Foucault era experiencial y de repente ahora viene un dato deviene de alguna manera u otra un dato casi científico a la luz de la suma teológica y todas estas cuestiones entonces lo que lo que intento decir con esto es que ser postmoderno a mi criterio me ha dado la posibilidad de sacar de mi vida de fe todo este exceso de categorías que han operado como un velo de malla para el encuentro con lo divino entonces empiezo a descubrir de alguna manera u otra y puede sonar banal la palabra pero el amor de Dios hacia mi vida empezaron a desaparecer un montón de de problemas disturbios y uno empieza a sentirse realmente querido por lo que es y empieza a establecerse un vínculo absolutamente sano con lo trascendente divino incluso uno puede hacer la experiencia esta de éxodo 3.14 descálzate porque aquí hay algo sagrado es decir descalzarse es sacarse todo este bagaje conceptual para poder abrir el alma a lo trascendente y a tener una verdadera experiencia en un salto como diría Hugo Mujica al abismo en lugar de estar apoyándose una y otra vez en tantas tantas categorías que lo único que hacen es decir bueno hasta acá hasta allá a eso me estoy refiriendo o sea para mí entonces para cerrar la idea lo postmoderno y lo cristocéntrico se lleva puesto lo que se conoce como cristiandad y uno desemboca en el cristianismo maravilloso es 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 impresionante la claridad que tenés porque justamente hoy venía pensando en eso y yo creo que uno de los grandes que ha podido dar el paso de la cristiandad al cristianismo es Lutero en qué sentido ese mundo donde vos tenías catedrales cristianas culturas cristianas procesiones cristianas reliquias cristianas es decir vos nacías en un pueblo cristiano y eras cristiano porque pertenecías viste que se yo a Isleven nacías que se yo en el sacro imperio romano y por el bautismo vos ya eras un cristiano y yo veo que la derecha católica hoy tiene un poco esa batalla por la cristiandad no sé si les interesa tanto que Cristo reine en los corazones como que reine en las escuelas que reine en el ministerio de educación que Cristo reine en el poder judicial que Cristo reine en el poder en el poder ejecutivo pero no sé hay un rabino que le decía a Nicodemo en una de las cartas le decía no importa quién gobierna en Jerusalén importa quién gobierna en nuestros corazones ¿no? yo creo que ese es el paso de la cristiandad al cristianismo es decir lo desarrolla Raymond Panikar también él dice en la cristiandad vos no podés ser cristiano y liberal cristiano marxista ¿por qué? porque ahí viene todo un paquete que está ligado lo religioso lo político lo cultural lo dogmático lo ideológico lo cosmovisivo es todo un paquete y vos tenés que aceptar ese paquete civilizatorio por eso el cristianismo imperial del después de de Constantino justamente se convierte en civilizatorio porque se habla del reino como una ciudad en la lógica de la ciudad y el que vive fuera de la ciudad es un pagano el que viene del pago el pagus ¿no es cierto? entonces tenés el genus el gentil el que tiene una religión rural y tenés el civilizado el civilizado es el que a través del bautismo ingresa al imperio romano fíjate vos entonces desde esa lógica civilizatoria donde Dios es rey yo tengo muchos problemas con eso de viva Cristo rey porque se lo dibuja a Jesús como un emperador romano ¿no? es decir vos fíjate que la ropa no es la ropa de un judío es la ropa de un romano y de un emperador romano tengo muchos problemas con la performatividad de esa expresión viva Cristo rey porque en el fondo viene a resultar algo así como acá el que gobierna es la iglesia romana digamos es la que tiene que gobernar digamos ¿no? me parece muy peligroso ¿no? y me parece que Lutero Kierkegaard Heidegger y tantos otros vienen a poner el punto en el que bueno vamos a ir al cristianismo porque en el fondo hay que circuncidar los corazones no tiene no tiene sentido circuncidar al Estado y que el Estado reproduzca cristianos a través de las escuelas si la iglesia no está predicando el evangelio digamos ¿no? tal cual en este orden de cosas está la frase esa famosa gracias a Dios soy ateo ¿no? cada vez que Dios aparece como ese dogma cristalizado en fórmulas y bueno la gente tiene cada vez menos ganas de creer es lo que uno ve acá en el pueblo en la ciudad y en general porque lo que se está de alguna manera impidiendo o bloqueando es el acceso a una experiencia con lo trascendente que en general no tiene la necesidad en general de ser mediada por el intelecto los términos en como muchas veces en la iglesia hemos sido formados ¿no? y por otra parte hay una frase que yo también utilicé para un ensayo que se llama los contornos la hospitalidad en los contornos del reino de Dios así lo titula el ensayo donde Bátimo dice una cosa en el libro El futuro y la religión él dice cuando la iglesia trabaja a favor de la verdad trabaja contra sí misma fíjate que interesante que bien que está cuando la iglesia trabaja a favor de la verdad trabaja contra sí misma que bien que está lo único que hace es ofrecer de alguna manera todo esto que estabas explicando o sea Cristo Rey todo un paquete de cosas cerrado que si uno no entra en esa dimensión ya queda inmediatamente excluido queda expulsado como lo distinto para utilizar el título de un libro de Chul Han entonces cuando la iglesia trabaja en pos de la verdad trabaja contra sí misma lamentablemente este es un hecho que seguimos seguimos presenciando y escuchando con mucha asiduidad y uno aspira de alguna manera por eso estoy yo escribiendo un libro que al final no sé cómo lo voy a titular pero es disolviendo porque tiene que ser un gerundio digamos activo la cristiandad o sea como que eso puede permitir más libros digamos y podríamos analizar muchas cosas a ese respecto vos imaginate que por ejemplo una de las cosas que para mí es muy fascinante entre otras es que Jesucristo vino ahí está la imagen de Cristo Rey claro es un emperador romano ese más que y así todos los que hay pobre señor que Jesucristo vino a librarnos esa es la la hipótesis bastante revisable a librarnos de Dios ¿se escucha? si te escucho perfecto y comparto plenamente lo que decís claro Jesucristo vino a librarnos de Dios como el absoluto que es fundamento de la dominación exacto a eso vamos exactamente tal cual creo que lo había de hecho Lutero dice en una de las cartas dice a veces es bueno hacer de cuenta que Dios no existe en el sentido de que a ver el absoluto tuyo es el prójimo claro Dios para vos no es un absoluto porque nosotros no tenemos un conocimiento de Dios totalmente digamos así absoluto y acabado porque la escritura dice que nosotros vemos como atientas vemos como en sombras como en un espejo en todo caso como en un espejo pero el prójimo no lo ves como en un espejo entonces el absoluto tuyo es el prójimo y es por el amor al prójimo que vos demostrás el amor a Dios exacto si vos no podés decir que amas a Dios si no amas al prójimo porque si no si no amas a tu hermano a quien ves como podés decir que amas a Dios a quien no ves y es más fácil eso es mucho más fácil amar a Dios a quien a quien no ves porque en esto por ejemplo muchas veces los sacerdotes critican a la gente que lo buscan a Dios por los milagros pero también es cierto que no ha dejado de enfatizarse el superpoder de Dios por eso está muy bueno este libro de John Caputo que se llama La debilidad de Dios libro de 800 páginas donde de punta a punta deconstruye todas las ideas todopoderosas que se tienen de Dios como creador como un montón de cuestiones porque en ese orden de cosas toda vez que la iglesia defiende los superpoderes divinos si se quiere termina bloqueando de alguna manera podríamos explicarlo más largo también eso las decisiones humanas termina anulando la subjetividad termina desplazando la posibilidad que vos tenés de resolver un conflicto en nombre de este Deus Ex Machin que viene y resuelve esto aparece en un evangelio si vos me permitís lo digo en dos palabras donde un padre le presenta al hijo a Jesús y le dice que lo cure porque bueno cuando lo toma ese demonio lo tira sobre el fuego a veces sobre el agua y él no sabe qué hacer entonces Jesús le dice todo es posible para el que cree y el padre dice sí señor pero aumenta mi fe y Anselm Grun una persona bastante interesante en los análisis de la Sagrada Escritura en términos psicológicos dice que en realidad cuando Jesús pronuncia esta palabra o cuando esta persona pronuncia esta palabra la fe que tiene que acrecentarse en él no es en la persona de Jesús sino en el hijo la fe en realidad tiene que creer más en el hijo nosotros muchas veces a lo mejor no creemos en nuestros hijos y estamos en la iglesia todo el día rezando para que Dios los cure que los ayude los saque de la droga pero eso justamente tiene que ver con este Dios todopoderoso por eso como diría Bonhoeffer este brillante y también perseguido teólogo alemán que muere también en manos de los nazis él decía un Dios que existe no existe así es si existe como todopoderoso esa es la discusión filosófico-teológica para es el pensamiento hebreo si Dios no es ese per se subsistence digamos Dios no es una cosa un corleonismo que está ahí arriba indefectiblemente o sea Heidegger diría Dios no es Dios se da aparece a mí me encanta eso porque decir rescata por ejemplo Walter Benjamin el tema de las endijas del Mesías nosotros tenemos que haber tendijas para el Mesías nosotros creemos que por ejemplo a mí me pasa que veo por ahí gente que piensa que por defender a la iglesia a rajatabla y con cualquier método y de cualquier manera y frente a cualquiera está trabajando para el crecimiento del reino lamentablemente está instalado eso sí entonces te dicen no yo hay que defender a la iglesia católica porque la iglesia católica es la que está sufriendo las embestidas de Satanás y que esto que el otro y de repente para defender a la iglesia terminan odiando a un hermano terminan atacando terminan blasfemando o difamando digamos ¿no? y es muy gracioso porque en definitiva el lugar en el cual aparece Cristo es en el testimonio del creyente digamos no en esa autosuficiencia de decir estoy en la iglesia verdadera por lo tanto todo lo que hagamos nosotros que estamos en la iglesia verdadera es fruto del reino y los que están afuera están contra nosotros porque no están con nosotros me parece que digamos esa lógica es civilizatoria porque es ese Dios que te manda a matar es ese Dios que te manda a dominar ese Dios que te manda a saquear colonias ese Dios que te manda ¿no es cierto? a colonizar las periferias a recuperar los lugares santos y todas esas cosas ¿no? y lo hizo el protestantismo actos criminales genocidios y claro sin palabras ese Dios por eso el Lutero cuando pasaban esas cosas por ejemplo de la guerra de los campesinos él decía a ver cuando alguien utiliza la cristiandad para matar para hacer guerras para oprimir o para dominar y bueno a veces hay que hacer de cuenta que Dios no exista que Dios no existe en el sentido de decir ojo que Dios no es un absoluto en el sentido de a ver Dios no es un absoluto en el sentido de que él no es la teoría a través de la cual se fundamenta una razón fuerte que en su autosuficiencia tiene derecho a dominar a controlar o a someter las otras verdades las otras voces o las otras culturas digamos en ese sentido estoy diciendo porque ya me van a recortar y van a decir Jonathan dijo que Dios no es un absoluto que con el tiempo se pueda ir debilitando esa idea de Dios gradualmente por supuesto como un debilitamiento interminable para usar la interpretación de Bátimos en términos de izquierda de Heidegger del ser de Heidegger que lo aplica precisamente a Dios también como un debilitamiento ininterrumpido e interminable como un eterno despido lentamente que se va apagando como esa estrella así para que ya no en nombre de eso no se hagan y se lleven adelante actos realmente muy reprobables por cierto hay un montón de cuestiones que van pasando en la cotidianidad dentro de las iglesias por ejemplo que abundan los ejemplos de gente que queda afuera de gente que no puede comulgar y un montón de cuestiones que ya no tienen asidero en este tiempo a mí me gustaba mucho para terminar ahí con una cosa que vos habías subido a Facebook el otro día que me gustó mucho y que tiene poco que ver con esto que estamos hablando la frase de Lutero me miré a mí mismo y vi imposible salvarme miré a Jesús y vi imposible perderme bueno ahí en esa frase hay una cantidad de cosas tremendas ¿no? ¿por qué digo eso? porque en la primera parte de la frase me miré a mí mismo y vi imposible salvarme está todo este paquete dogmático críptico donde de alguna manera u otra yo para salvarme tengo que hacer cosas tengo que defender la iglesia y no sé cuánto más y en la segunda yo puedo descansar en la esperanza de que el amor de Dios es infinitamente más grande ¿no? que mi conciencia que mi que mi fe que todo lo que voy haciendo que mis acciones y demás pero bueno eso sería para analizar en alguna otra vuelta y desplegarlo profundamente lo propio del pensamiento hebreo es que la carne basar tiende a totalizarse o sea el pecado es la el pecado es justamente la totalización de la carne claro y la espiritualidad tiene que ver con el prójimo cuando aparece el prójimo como un otro en el sentido diferente por ejemplo la totalización de la carne en el antiguo testamento aparece por ejemplo con el compatriota el hijo propio la mujer propia y el hambre propio ¿por qué? porque si yo por ser cristiano me doy de comer a mí mismo soy justo con mi esposa le doy de comer a mi hijo y amo a mi compatriota esa estructura es la totalización de la carne que en la biblia se llama pecado ahora ¿cómo yo abro la espiritualidad? cuando recojo el rostro del otro yo estoy usando conceptos de Levinas pero cuando yo recojo el rostro del otro el totalmente otro es decir el otro es el otro el otro es diferente y porque es diferente es que yo tengo el mandamiento no puede ser mandamiento que yo me ame a mí mismo no puede ser mandamiento que yo me dé de comer a mí mismo no puede ser mandamiento que yo ame a los que me aman mandamiento es darle de comer a la viuda ¿por qué? porque es la mujer del otro darle de comer al huérfano es el hijo del otro hospedarlo al extranjero hospedarlo al compatriota está fácil amar al argentino pero amar al que viene de otro país digamos ¿no? y qué sé yo el hambre del otro porque a ver dejar de comer yo para darle de comer al otro esa es la espiritualidad darme de comer a mí mismo ¿qué tiene de espiritual? digamos ¿no? entonces me parece que la espiritualidad como la ética hecho intersubjetivo de la apertura hacia el totalmente otro como el diferente justifica el amor como mandamiento el amor es mandamiento cuando hay un prójimo es decir no existe el mandato de amate mucho ¿por qué? porque ese es un supuesto de la carne la carne ya supone que vos te amas demasiado que vos te tenés predilección por vos que te preferís vos mismo digamos ¿no? que te autocomplacés vos mismo entonces me parece que ahí está el problema de la totalización cuando está la autopreferencia que no es elegante digamos no es elegante que el luterano hable bien de los luteranos no es elegante que el marxista hable bien de los marxistas que es elegante que hable bien del otro que yo pueda elogiar algo de la iglesia católica que puede elogiar algo del marxismo no siendo marxista porque en esa estructura se rompe la carne eso es lo que nosotros tenemos que entender se rompe la autorreferencia de la carne cuando vos te abrís al otro como diferente y el otro como diferente no es amigo es enemigo porque justamente es diferente y vos es decir el mandato es justamente con el diferente ¿qué mérito tenés vos cuando amás al que es totalmente igual a vos? piensa igual a vos? siente igual a vos? no tiene sentido no, por supuesto la caridad cristiana no va por ahí por ejemplo también Caputo analiza el caso de la parábola estatal hermosa del padre que prepara las bodas del hijo y no viene nadie de todos los invitados entonces pide que salgan a los caminos y cuando salen a los caminos a invitar a personas muchas de ellas como dice Caputo ni siquiera conocen el nombre del novio de la novia y están invitados a comer gratuitamente y a entrar como están vestidos me parece que de eso se trata y él hace también una crítica de la noción de comunidad de comuni es decir somos siempre los mismos los comunes o sea hay una crítica ahí en términos de Derrida para romper de alguna manera también la noción de comunidad es decir como que somos más de los mismos con las cosas que tenemos en común pero el advenimiento de lo otro como ruptura como diría Derrida como bienvenida no está previsto en el cristianismo regular digamos la cristiandad si en el cristianismo es lo que Jesús quiso y este modo regular que nosotros tenemos de proceder traiciona las intenciones más profundas por supuesto de Jesús y su iglesia creo yo que el problema es haber adoptado el proyecto civilizatorio romano y haber olvidado el pensamiento semita porque el semita está abierto al otro de hecho todo lo que mencionamos Derrida Levinas Buber son todos son semitas y digamos el problema es que el pensamiento helenocéntrico que estableció el proyecto de la iglesia imperial romana es un toque antisemita es un toque antisemita es decir plantea una cierta discontinuidad entre el legado hebreo y la incorporación del helenismo como manera de universalizar el mensaje del evangelio dentro de un proyecto de dominación política que es el sacro imperio romano yo nunca dejo de pensar ponete a pensar en esto sacro imperio romano es sacro porque está fundamentado por la iglesia pero es imperio y es romano es una contradicción que lo hemos naturalizado a lo largo de los siglos y seguimos disfrutando de alguna manera de escuchar esa expresión tan espantosa es espantosa porque es como decir la religión el fundamento de la dominación es por supuesto absolutamente yo siempre digo cuando surge el dogmático nace el progresista el progresista es hijo del dogmático del conservador yo soy profesor en un instituto que tiene ese espíritu conservador o sea no podés salir del tomismo casi todo es tomista porque el rector impone esa política ahora yo te puedo asegurar que la mayoría de los egresados de esa institución tomista pertenecen a la teología de la liberación ¿por qué? porque donde hay poder hay resistencia al poder esto es así Foucault explica eso donde hay poder hay resistencia y enhorabuena que se estructure de esa forma y haya esa posibilidad de emanciparse es un tema muy profundo y muy interesante este en el que vamos derivando viniendo por ejemplo de lo que es la crítica a la modernidad las totalizaciones en términos de filosofía absoluta contra el relativismo el paso por la posmodernidad y la vuelta y el enganche con el cristianismo débil que a mí particularmente me seduce fuertemente y estoy abocado ahí a escribir un libro sobre eso que va a ser un pequeño libro pero un libro al fin porque es un tema muy convocante y que necesita ser pensado hoy en día para que de alguna manera se milite contra esta postura a cristalizar en tres o cuatro cuestiones que la iglesia imperial quiere llevar adelante bueno vos sabes que ese proyecto de la cristiandad yo creo que está en la inercia de sus últimas energías y estos coletazos de la derecha católica que se abroquela en torno a la hispanidad como proyecto civilizatorio o sea la hispanidad es un proyecto civilizatorio que viene a fundamentar el proyecto de Cristo como cristiandad es un proyecto cultural ¿no es cierto? bueno que plantea la iglesia como la ciudad de Dios es decir como la heredera de la gloria del imperio romano de hecho en el misal católico del siglo XX se rezaba por el emperador romano claro por supuesto y el papa era un émulo del emperador romano si el papa se parecía más a Constantino que a Pedro que era un pescador de Jerusalén y de hecho todo lo que es la pompa de la curia romana hereda todos estos elementos ¿no? romano ser llevado en sillas de oro todo lo que si, si si desde la mitra toda la estructura que rodea la misa el tema no es que lo hagan lo hacen sin pudor lo hacen claro descaradamente naturalizado que el cristianismo sirve para dominar y para controlar y para colonizar los cuerpos ¿no? porque no es muy extraño lo que dice Foucault el poder pastoral disciplina los cuerpos te dice cómo tenés que sentarte cómo tenés que hablar cuándo tenés que pararte cómo tenés que decir qué tenés que hacer es 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 por decir así es un dispositivo que controla la subjetividad hay un miedo a la subjetividad a que haya un sujeto que haya un sujeto que tiene su deseo que tiene su proyecto que tiene su visión que tiene su teología que tiene su mirada que tiene su relación con Dios es decir es imposible establecer a un sujeto desde un dispositivo imperial desde un dispositivo de dominación sí absolutamente bueno por eso hay muchas de estas cuestiones que se van como entrelazando vinculadas con el cristianismo la noción de conciencia y todo eso que son muy atendibles para poder reflexionar en torno a ellas particularmente a mí hace ya mucho tiempo que eso me tiene muy este entretenido por lo menos muy atento convocándome una y otra vez a la reflexión por ejemplo cuál es ese reino del Dios del que hablan bueno precisamente el reino de Dios para mí es un concepto mucho más amplio que de iglesia la noción de reino eso sería una cosa linda también para poder pensar si si el reino de Dios no es mucho más bella una expresión por eso ese artículo que había escrito la vez pasada lo titulé así no puse la hospitalidad en la iglesia sino en los contornos del reino de Dios que es un concepto más amplio donde no hay necesidad de definiciones dogmáticas para evitarlo y donde de alguna manera u otra está este Dios esperándote y podés vivir tu relación con lo trascendente de una manera muy saludable y con los demás por supuesto porque cuanto más saludable la relación con lo trascendente más fluida es la relación con los pares eso es así este Dios que tiene que horizontalizarse por eso hay un texto de Bátimo que es muy interesante que lo escribió a los 27 años que es la disolución de la trascendencia vertical de Dios y ahí aparece un concepto que alguna vez si a vos te interesa yo podría desarrollarlo Dios como la posibilidad buena ¿qué cosa es Dios? no es ninguno de todos esos absolutos plasmados en la metafísica sino la posibilidad buena que está frente a nosotros un concepto que es tomado de Benjamin también estas fisuras de las que habla Benjamin en virtud de la cual el Mesías ingresa a la historia para cambiar el rumbo de las cosas para establecer justicia bueno una cantidad de elementos para mí que son como muy abiertos y permiten una democratización del cristianismo poco usual te pregunto ahí una cosa interesante ¿no? la hegemonía del Padre en la Trinidad puede devenir en proyecto político es decir el Espíritu Santo que es el el viento que sopla y nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va te plantea un poco una vida distinta ¿no? yo creo que por ejemplo los cristianos de Oriente que tienen otro tratamiento del Espíritu Santo ¿no? sin ese patercentrismo que hay en en Occidente ¿no? que fundamenta muchas culturas patriarcales en algún sentido este recuperar el Espíritu Santo me acuerdo una frase que le dijo Monseñor Lira un un obispo que un monseñor que tenía una concepción muy eh neumatológica de la vida cristiana le dijo al obispo actual de Salta le dijo si usted piensa que el Espíritu Santo tiene que pasar por la catedral que era en Mitre y España si usted piensa que el Espíritu Santo tiene que pasar por Mitre y España pedir permiso para hacer algo en Salta usted va a ser un mal obispo que bueno si por supuesto claro hay un reduccionismo y una imposición y un autoritarismo muchas veces para administrar a esas tres personas Padre Hijo del Espíritu Santo que da miedo yo creo y lo comparto lo que dice el monje de Calabres Joaquín Dafiore de que estamos en la edad del Espíritu ha pasado la edad del Padre de la ley la edad de Jesús y estamos en la edad del Espíritu me parece que eso habría que poder meditarlo con mayor profundidad y tiene muchos matices la edad del Espíritu estamos en la edad del Espíritu la tercera edad esto es por supuesto en la iglesia directamente fue condenado por supuesto pero vos sabés que nos desarrolla muy bien a ese tema Raymond Panikkar desarrolla tres edades la edad del Padre que es la cristiandad la edad del Hijo que es la cristianismo y la cristianía que es la etapa del Espíritu ¿no es cierto? por ejemplo en la cristiandad vos sos cristiano y tenés una política una religión una cultura una lengua una tradición unos valores una costumbre una moral en el cristianismo vos podés ser cristiano y el dogma se independiza del proyecto político ya podés ser cristiano y liberal cristiano y socialista cristiano y anarquista y la edad del Espíritu es donde la espiritualidad cristiana se libera del dogma dice Raymond Panikkar así como el dogma se liberó del proyecto político la espiritualidad se libera del dogma ya te voy a pasar el libro de Panikkar comparto si, si comparto incluso el propio mandato de Jesús vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos también tiene toda una análisis que incluso Heidegger en un libro sobre la fenomenología de la religión que fueron conferencias que se tomaron apuntes muy parciales y se perdió la mayoría de todo pero se han reconstruido partes de los análisis de Heidegger de la segunda carta a Timoteo y demás donde habla de la parucía y todo eso remite a todas estas cuestiones que estamos en este momento abordando pero la edad del espíritu si es una edad que es muy atendible en los modos en cómo se articula en la actualidad fundamentalmente porque rebasa los contornos de una iglesia dogmática entonces ya con eso estamos diciendo mucho y es mucho más democrática mucho más plural y permite justamente esto la edad del amor que fluye a la caridad en un sentido no clasificable que caridad es esto que no es lo otro sino que de alguna manera se da un cristianismo como mucho más espontáneo acompañado de signos también de sanación y un montón de cosas que la gente por ahí desconoce hay como a priori una agenda a los cuales hay que amar y a los cuales hay que odiar claro, exacto y me parece que a eso me quiero es difícil vivir el cristianismo así estos son tus amigos y estos son tus enemigos de hecho yo por ejemplo traje una vez a un musulmán y me crucificaron como si yo hubiese cometido un delito y alegar con un sheik son cosas que vos decís a ver es difícil pensar que tenemos la misma biblia claro, además también Jonathan hay que pensar que la interpretación de la Sagrada Escritura justamente tiene que tener estas notas de espíritu digamos no tanto de literalismo o de todas estas interpretaciones que a lo largo de la historia las exégesis fueron como como defendiendo como muy moralistas o algunas otras demasiado alegóricas otras demasiado centradas en estudios que son como muy cerrados sino que tiene que tener esta dimensión más espiritual justamente en ese sentido estamos en la edad del espíritu que nos permite tener un contacto con la Sagrada Escritura más amplio la hiponoia el sentido profundo del que habla San Agustín no hay que leer la biblia como si fuese el manual de derechos romano digamos así donde hay que leer códigos y repetir los códigos como decretos de cumplimiento rígido y más bien descubrir el sentido que siempre está abierto a hablarle a cada época según las necesidades de la época también por supuesto y eso hace que Dios sea encarnado eso hace eso se corresponde perfectamente con el Dios kenótico y encarnado de la carta de Pablo lo filipense caso contrario este Dios sería como una cosa inmutable siempre idéntico a sí mismo que no tenemos la más perra idea que hace allá arriba y no se involucra con nuestras cosas Dios en sí mismo seguramente es inmutable pero para nosotros y en su relación con nosotros cambia porque cambia con nosotros exacto el padre puede ser que no cambie pero si el hijo va cambiando y no es lo mismo tratar a tu hijo de 3 que tratar a tu hijo de 6 que tratar a tu hijo de 12 vos mismo te vas adaptando a la evolución de tu hijo digamos exacto esto es así Carlos yo te puedo explicar el placer que me causó la charla pocas veces he disfrutado tanto de charlar con alguien así en vivo bueno me alegro nos olvidamos que estábamos en vivo creo que en algún momento sí sí me olvido aparte ni miro los comentarios ni nada no sé qué pusieron así que no estoy hablando con vos no vas a dar cuenta que estamos haciendo una videollamada así es hermano así que bueno te agradezco mucho espero que que hayas disfrutado estoy respetando más o menos el horario que pautamos porque yo sé que tenés cosas que hacer y bueno espero que te hayas sentido cómodo por supuesto claro muy linda charla muy linda conversación me gusta mucho a mí este estilo de intercambio donde nadie ostenta la verdad última sobre lo que se está discutiendo conversando sino que vamos enriqueciéndola mutuamente ojalá que podamos hacer otras de este estilo por supuesto para que veas que uno que uno también va progresando no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo eso está bueno eso está muy buena eso es muy inteligente espero que no espero que no espero que seamos profundos así es eso espero y ojalá que le haya servido mucho lo que lo que estuvimos discutiendo o mejor dicho compartiendo más que discutir así es así es bueno yo creo que que a uno le haya tocado suficiente sí sí por supuesto claro que sí 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 pero respecto de la filosofía de la religión débil y todo este tipo de cosas que estamos abordando particularmente me gustaría en otra vuelta si teníamos otro programa hacer eso y profundizar y dando vuelta en torno a Kierkegaard y a un montón de gente que nos gusta a los dos a San Francisco pero claro ni hablar ni hablar pero por supuesto bien bueno amigo un fuerte abrazo un abrazo a vos y a la audiencia que estuvo ahí siempre fiel con nosotros mirando muchas gracias un abrazo a vos y a todos que andés muy bien buena semana adiós